Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Ay, en el Valle Toititos me conocen Ay, en Macalem voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor El Corpos Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una bolsita Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Si hervan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios Santito que pa' mí la culpa es pecho Esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Rindo por ellas y aunque sea la perlición Repítame esa troquero por favor Aquí traigo papagales Todas las veces usted quiera, Antonio Para eso estamos aquí Ángale, muchacha